Y que no queridos apoyillos, estamos en un nuevo video de Mario Kart 8 y vamos a continuar con Grand Prix Después de quien sabe cuanto tiempo y... y se llama espejo Ah, este es 150cc, ah bueno si es espejo, pensaba que era espejo CC Pero bueno, vamos a agarrar a otro personaje, este ya lo agarré Este no me acuerdo, vamos a agarrar a... A este, este me convenció Y a ver, vamos a agarrar un carrillo, digo una moto Ah, no, 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 quería probar algo de acá, de que me salió, la cuatrimoto ya la agarré No me acuerdo si ya la agarré, pero vamos a agarrar uno de estos, ¿dónde está el triciclo al revés? Ah, ya desbloqué este también, cuando estuve jugando online El triciclo al revés, no lo veo, perdón, a ver, ¿dónde está? Ah, es este, aquí no sé que tenga esto A ver, no, aceleración muy poca Una que le ponga la aceleración No, pero se le equilibra todo A ver, ¿con cuál se ve monstruoso mejor? A ver, no utilicemos estas llantas, vamos a utilizarlas nada más porque sí Ah... Pues la florecita, ¿no? A ver, está... Híjole, estábamos en la copa flor, ya ni me acordaba ni en cuál copa estaba Pero bueno, tengo un pequeño problemita Que es que tengo un enredadero de cables ahorita y... Tengo el gamepad aquí, cables por acá Y no puedo, no puedo mover el micrófono Más bien, tengo que estirarme un poquito porque estoy muy pegado a la televisión Y me está estorbando la... ¡Ay! La... El gamepad A ver, ya más o menos arreglé, ya me puedo estirar un poquito más No te caigas, barra sensora Bueno, estoy jugando con el Wiimote todavía Creo que el Wii, el gamepad más bien, este... Sirve para... Barra sensora Vamos, vamos Porque según había entendido Puedes jugar el... Los juegos de Wii Pero solo con el gamepad Entonces creo que no es necesaria la barra sensora Ya que la Wii U tiene su propia barra sensora Bueno, eso entendí Hijo de su madre, a ver Nos acercamos poco a poco a Morton Bueno, eso no sé cómo se llame Pero ya le di un bananazo A ver, vamos contra Morton ahora sí O yo soy Morton No, creo que ese es Morton, ¿no? Me ha aprendido... Me aprendí bien el nombre de... Creo nada más de ese Y uno se llama Larry, pero no me acuerdo cuál es cuál ¡Quítate! Ok, ya me despejaron el camino por el primer lugar ¡Oh! Está loco echona, ¿eh? No Ah, pero bueno, ahorita estuve ya agarrando moto Dije en la otra partida que iba a jugar online Y sí me fue bien con el... Wiimote El único problema es que no puedes cargar las cosas enteradas Entonces cuando te viene una tortuga roja Le debes atener el momento preciso cuando te vaya a pegar Para poder usar la... ¡Ay! Bájale, bájale, bájale Está loco echó en esta, ¿eh? No tiene mal manejo Así que creo que va muy, muy veloz Pero me gustó la moto Una moto que estuve agarrando es... Esa que parece de motociclista salvaje No sé cómo se llame ¡No! Me va a pegar la planta ¡Ay, gracias, Morton! Miren para acá Hay que dejarnos de ese cuate Porque trae exactamente esa planta ¡Ja, ja! Vamos, 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 vamos Estoy seguro que sí los alcanzo Pero bueno, ya puedo utilizar los dos El Wii U Gamepad y el Wiimote Ya no tengo problema para manejar como manejo normalmente Bueno, manejo mejor con las planquitas mejor Digo, más bien Pero no sé El Wiimote como que es más Mario Kart Bueno, yo creo que es uno de los juegos diseñados para Wiimote No, me están hablando por teléfono ¡No! ¡No! A ver Aguántanme tantito Bueno, y después de esa pequeña interrupción Podemos continuar la carrera Pero bueno, ahí en el menú de pantalla se puede ver Bien claramente que estoy con el Wiimote Nada más que no tengo el Wii U Nada más el Wiimote así Sin el volantillo Vamos, vamos, vamos Ok No, no estuvo tan difícil Pero me gustó esta Esa combinación sale a cochona, eh Tiene mucha velocidad Nada más hay que tener Buen derrape Tienes que tener un muy buen derrape Para controlar este tipo de carro Oh, tiene una interrogación ahí Bueno, vamos a continuar Y el jueves voy al Distrito Federal Tengo que ir otra vez a Asuntos familiares Pero bueno, no voy a dejar grabadas las cosas Voy a empezar a grabar Mañana, que es Mañana que es día Mañana es miércoles Mañana voy a empezar a A grabar todas las cosas Que será, no, vamos El video del jueves, video del viernes Y tal vez video del sábado No, todavía no estoy seguro ¡Quítate! El Mario de Metal va enfrente Creo que muchos agarran a Mario de Metal Porque es el más rápido, ¿no? Ok, esto sí me confunde Esa pista la he jugado un montón ¡No! No agarré tu lubito Ok, esta sí ¡Ay! Siga la confusión tantito Así, ¿pa' dónde voy? ¡No! ¡Quítate un muertón! No, 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 no A ver, vienen todos atrás ¡Ah, no! Voy en tercer lugar Pensé que iba en segundo ¡No! Vamos pa' acá A ver, ahí va el Mario de Metal ¿Para dónde es el camino? A ver, si este es el atajo ¿Es aquí por acá? ¡No, no, no, no! ¡Uy! Ok, en esa pista sí hay un poquito de confusión para mí Ya ni me acordaba que estaba jugando en espejo Nada más agarré y ponle Ponle play y vamos a jugar Ok, esa con Wiimote no está para nada bonita ¡Moneda! ¡Cúbreme! ¡No! No, y este cuate trae... No, trae otra ¡Vegas a Morton! ¡No! ¿Por qué a mí? Que ahorita los alcanzo Tiene buena aceleración aparte de todo No choques, no choques, no choques ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, ahí van todos esos malos ¿Por qué hay tanto carrito? ¡Quítate! Ok, ahora viene Shigai atrás de mí ¿Y quién más? ¿Bowser? ¿Qué hace Bowser ahí? Vamos, vamos, vamos ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Jálate para el otro lado! No, 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 no quería subir Bueno, ni modo No, 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 no choques ¡Para allá, para allá, para allá! Ok, ah, que viene Morton otra vez ¡Toma! ¡Eh, le dio un bananazo! Vamos, 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 vamos ¡Sí, sí, puede! Ok, la manena me va a ir de ordenador Bueno, hay una pequeña aceleración ¡No! Y a ver si no, no, a ver si no me pasan a rebasar tan feo Ok, nada más fue mortal ¿Sí lo alcanzó? ¿Sí lo alcanzó? Necesito otra caja, rápido, rápido Necesito un turbito Uy, no, una banana, no Ok, bueno, de todos modos no me alcanzó Bien, bien, bien Nosotros en primer lugar Necesito las estrellas para sacar el El carro de oro Treinta Pero creo que en la Wii El Mario de Metal era el más rápido Más rápido creo que con el carro de oro Y la Las llantitas de oro Bueno, según eso había entendido Yo siempre había agarrado a Yoshi Pero bueno Eh, es lo mismo Yo en esa pista pensaba que ibas a pasar por el medio Bueno, así como que, ok Dos por los lados Puedes pasar por Por el medio Muchos caminos para pasar Pero no No sé como ni siquiera de la cochechona ¿Eh? ¿Qué dice ahí? No Es Bueno, arriba de la entrada de la manzina ¿Quién sabe qué decía? Vamos, vamos, vamos ¿No es como que se me va un poquito el control? No Hijo de Me ganó bien A ver, vamos para acá Aquí en esa también hay un poquito de confusión Ya que esta también la he jugado mucho Ok, gracias No, vámonos por acá Quiero pegarle ¡Muere! Bien Ahora ayúdame Bueno, no me ayudó con turbito Creo que le volví a pegar, ¿no? Pero vamos al segundo ¿Quién va en primero? ¿Y mi boomerang? Me sobró una de boomerang ¿Qué pasó? Hubiera no regresar porque fue el impulso O algo raro O no sé ¡No! El traté de esquivarlo ¡No! Vamos, vamos, vamos Ok, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá ¿Quién hay algo, no? Ay, gracias al que le pegó Toma Ok, nos posicionamos en primer lugar Dejamos atrás a todos Necesito un honguito No te estrelles tú Este... Booster azul No, 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 no Para el otro lado, para el otro lado ¡No! Ok, le pegaron a él Gracias Es lo bueno que les puedes pegar los ayudas para impulsarte Y los dejas atrás Es algo que me ha gustado mucho del juego Al menos Bueno, cuando también te han pegado Si te pega alguien es muy útil ¡Ay! Vamos Ok, ya... Ya nadie me... Nadie me sigue ¿Qué hace eso? Bueno, creo que sí Eh... Lo que dije el... No sé, lo he dicho en varios videos Creo que este Mario Kart lo hicieron mucho más fácil Yo no siento tanto la competencia en 150 Al menos... No sé, en el... En la Wii y en la 3DS te pasaban a pegar con algo ¿Por qué no? Acá te dejan en primer lugar y así te dejan Nada más si no sabes conducir Pues ya... No te ganan Y aunque juegues online En el 150 sigue siendo un problema Si te pegan, te rebasan Y así puedes quedar en segundo lugar Pero creo que este Mario Kart lo han hecho mucho más fácil a los demás Nada más que el competitivo está mucho más difícil La gente del online está bien loca Y no sé cómo lo hace para sacar tortugas en primer lugar ¡Ay! ¡No! No, ¿con qué me pasó a pegar? ¿Con una banana? ¡No, no, 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 no! ¡No! No me van a dar las 3 estrellas ¡Hinche Mario de Metal! ¡Ah! Se llama Ludwitch ¡Ah! Es el Ludwitch Ok A ver Lee es el verde Larry es el azul Wendy es la... Esa ¿Quién más está? No, pero Bowser no está No, que se saca la goma ese Mario de Metal Se pasó Y bueno, ¿por qué se está tratando de encargar? ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero seguir jugando Ahorita está haciendo un calor Bueno, no En mi cuarto por la computadora se hace un calor Y el calor de la que desprende Bueno, en la Wii uno casi no desprende calor Pero la computadora sí Y hace un calor de... Dices, no manches Están saltando bien felices Bueno, normalmente es frío Oh, no había visto la rampita ahí Ok, vamos con todo Voy contra ti Axel Ah, no, se me... Se me perdió de vista A ver Vamos, agarramos monedita Esta no me gusta Siempre me pasan a dejar en último lugar en esta Hay un atajo que no he podido agarrar Lo voy a intentar agarrar ahorita ¡Muere! ¡Que la agarre! No, no la agarro Creo que por ahí anda la meta, ¿no? ¡Uy! Creo que anda por acá Creo que es este, ¿no? ¡Oh! Pero tienes que pasar con turbito Ok, ok, ok Ya entendí He visto varias personitas que me rebasan así de ¿Y cómo me rebasaste? ¿O por dónde pasaste? Y los he visto así de ¿Por dónde se pasan? Y bueno, por fin descubrí por dónde se pasan De primero quedamos en octavo Y eso no es bueno para la... Para la copa Creo que esta es la última, ¿no? No, entonces sí tengo que ganarla bien No, quítate, quítate ¡No! Toma, 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 toma Toma, toma Fújenme Ven aquí, copa trupa Los voy a utilizar, bueno Ya no los utilicé ¿Alguien dejes de utilizar? Quiero avanzar un poquito A ver, toma Bueno, se fue por un lado equivocado No, que no me pegue Ok, hasta ahorita vamos bien Vamos a alcanzar a Morton Aunque Mario de Metal no quede en primer lugar Ya... Ya la hice Toma Me va a pasar Siempre me ha pasado mucho que me pegue con mis propias tortugas verdes Es un problema que yo tengo en el Mario Kart Desde tiempos inmemorables Le quiero pegar A ver, Mario de Metal, toma Bien, bien, bien Así lo dejamos atrás No me importa que gane Morton Me importa que gane el Mario de Metal Vamos Y nada más falta a Morton Ok, le acaban de pegar con un Boomerang Bien No, ese turbito me... Me arruinó la carrera A ver, ven Ven para acá, Axelito Ven para acá Ya que se termina la carrera Ya que se termina Necesito sobrevivir un poquito más No Y me quitó la caja No No le voy a pasar a pegar A ver Resbalate, resbalate Turbito, turbito Turbito, turbito No Fue por un poquito Y entonces no queden... Bueno, no me van a dar estrellas yo supongo en esa copa Y también que iba No Creo que no saqué el doble del turbito Si lo hubiera sacado Creo que lo hubiera ganado Si hubiera resbalado con la banana Hubiera sido mejor Pero bueno, vamos a ver que sale Creo que ya no hay nada ahí, ¿no? Bueno, que no haya visto Vamos a pasar esto Ok, una estrella, muy bien Una estrella es suficiente No Ok, pero yo lo voy a dejar hasta acá Bueno, ganamos copa de oro Una estrellita Yo creo que está bien Está bien, vamos bien No desbloqueo nada nuevo Creo que desbloqueé todo No sé si... Si sí he desbloqueado todo Porque no he visto más carros Más carros dorados Y las llantas doradas Nada más Pero bueno Eso ha sido todo Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós